La política y las leyes cambian constantemente, pero esta vez las políticas cambiaron aquí en YouTube. Sí chicos, como se los dije, las reglas han cambiado y esta vez las reglas que cambiaron fueron las de YouTube y nos pueden beneficiar o perjudicar a todos, no solamente a los creadores de contenido y les voy a explicar qué es la ley COPPA. La ley COPPA o CUPA es una ley que se hizo en Estados Unidos principalmente para proteger los derechos y la información de los niños. O sea, se hace información delicada como dirección, edad, lugar de residencia y todo eso. Esta ley se hizo con el fin de proteger más a nuestros niños menores de edad, o sea, se hace que si tienes 17 años también entras en esta ley y también te interesa saber qué es lo que va a suceder aquí en YouTube. YouTube cambió todo esto para tener más seguro lo que los niños están viendo. Como ya lo sabemos, ya hay YouTube Kids y el YouTube regular que usamos todos. Por lo tanto, esta ley que implementó ahora YouTube en nuestra plataforma nos afecta a todos, tanto creadores de contenido como usuarios, ya que se nos va a restringir lo que podemos ver, lo que podemos subir, lo de lo que podemos hablar. Supuestamente esto es para tener más identificado qué es lo que ven nuestros hijos y qué es lo que ven los adultos y qué es lo que ve todo el mundo. Prácticamente una invasión en nuestra privacidad, pero bueno, dejémoslo hasta ahí. En esta nueva forma de clasificar los videos vamos a tener la creación de videos para niños, la creación de videos solamente para adultos y el uso regular de YouTube. ¿Cómo vamos a saber nosotros si estamos hablando de temas para niños o que incluyen niños o videos de niños? Ok, todo video que sea subido con un niño o un infante que esté hablando es un video que automáticamente es contenido para niños. Si tú haces vlogs o algo por el estilo o ves vlogs, ese contenido va a ser solo para niños. Si tú abres juguetes o haces reviews de juguetes o cosas que le puedan llamar la atención, es de niños. Si haces comentarios sobre alguna caricatura, sobre alguna serie de niños, ese contenido también va a estar restringido solamente para menores de edad. Todo el contenido donde haya niños, los niños lo puedan ver, a los niños les llama la atención, canciones para niños, todo, 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 todo eso va a ser contenido para menores de edad. Todo lo que no sea de ese estilo va a un contenido medio hasta que lo clasifiquemos como contenido para mayores de edad. Contenido para mayores de edad es hablar de temas fuertes, donde alguien esté bebiendo o fumando, donde estés hablando de temas de sexualidad, donde estés hablando de temas de gustos o preferencias. Ya sea si dices que a ti te gusta un hombre o una mujer o lo que sea, también eso. Si a ti te gusta maquillarte siendo hombre, también eso. O sea, son cosas que ya todo eso va a estar clasificado nada más como para mayores de 18 años y nos va a afectar. Así que ya saben para dónde va este contenido de YouTube, porque de hecho hasta la televisión está menos censurada que ahora la plataforma. Entonces aquí les voy a insertar un clip que grabé directamente de mi computadora para que ustedes vean cómo pueden ustedes clasificar los videos. Ok chicos, yo no tengo una forma de grabar la pantalla muy fácil, así que lo vamos a hacer así con el video y les voy a explicar cómo se va a hacer esto. Primero que nada nos vamos a ir a YouTube. Nos vamos a YouTube. Y vamos a irnos a YouTube Studio Beta. Ya aquí nos vamos a ir directo a videos. En videos vamos a tener que filtrar los videos que nos quedaron públicos, porque yo ya puse en privado los videos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Los videos que tengan contenido, que tengan niños o todo eso, como ya lo hemos hablado, los vamos a poner en privado. Ok, entonces aquí nada más van a quedar los públicos y vamos a filtrar los videos por visibilidad. Y la vamos a poner en público. Vamos a poner todos nuestros videos que ya están públicos. Esta página yo ya la hice porque les expliqué a unos amigos cómo hacerlo. Entonces yo me voy a ir. Hay que hacer esto con todas nuestras páginas chicos, eh. Todas las que tengamos de videos. Le voy a ir a la siguiente, que es la última que tengo ya, después de haber puesto todo en privado. Y vamos a ver. Vamos a seleccionar aquí en video, para que seleccionen todos estos videos. Fueron 25. Y le vamos a dar en la pestaña de editar. Y nos vamos a ir a público o audiencia. No sé cómo les vaya a salir a ustedes. Público o audiencia. Y le vamos a dar aquí. Y acá es donde vamos a poner lo de la ley copa. Hay que poner que no, que nuestro contenido no es creado para niños. Y en restricción de edad o configuración avanzada. Déjenme que se mueva. Ok, ahí está. En restricción avanzada le vamos a poner no, no restringir mi video para espectadores mayores de 18 años solamente. Esto quiere decir que se supone que hay niños de 13 en adelante, pero como ya hay YouTube Kids, entonces lo para lo único que se va a censurar es para YouTube Kids. Si nosotros ponemos sí, restringir mi video específicamente para mayores de 18 años, no van a aparecer en las selecciones de YouTube según la configuración predeterminada. Y los videos con restricción de edad no pueden tener anuncios ni monetizarse. Yo al menos no hablo de contenido explícito, entonces no me afecta que sea nada más para mayores de 18 años. Si tú hablas de eso, lo siento mi amigo, no vas a poder monetizar. Le ponemos aquí, no nos restringir mi video, le ponemos en actualizar videos. Comprendo las consecuencias de esta acción, porque es lo que vas a hacer en todos tus videos. Y le vamos a poner en actualizar videos. Y se va a empezar a actualizar. Ok. Eso es todo lo que vamos a ir haciendo. Y lo vamos a hacer con cada página que tengamos, porque cada página de estas tiene como 30 videos. Entonces, más o menos, tenemos que ir haciéndolo de página por página. Y ahí ya quedan todos nuestros videos configurados. Volvamos al estudio. Pues sí, esa es una de las formas en las que podemos clasificar los videos. Y ya cuando estemos subiendo nuestros videos, te van a preguntar ya directamente para qué es tu video. Les voy a comentar una cosa todavía un poquito más fuerte ya después de esto. Quiere decir que tus videos están solamente enfocados para niños. Y si tu canal es de niños, tú no vas a ganar nada de esos videos. Tus videos van a estar completamente desmonetizados. No vas a tener pestaña comunidad. No va a haber comentarios en tus videos. Ni tampoco vas a poder dejar alguna red social. Ni lo vas a poder poner en listas de reproducción. Como para decir, ¿sabes qué? En mi canal, esta lista de reproducción está enfocada para niños. Y esta lista de reproducción es solamente para mayores o para todo lo que resta de la comunidad de YouTube. No se pueden poner en listas de reproducción. Si tu contenido es para mayores de 18, tu contenido igualmente va a estar restringido. Y no se va a poder monetizar. O se va a poder monetizar, pero muy, muy poco. Solamente con precisamente anuncios de cervezas, de condones, de ese tipo de cosas. Así que obviamente nos afecta a los creadores de contenido. Y como afecta a los creadores de contenido, muchos de los canales que nosotros vemos y estamos acostumbrados a seguir y que nos encantan, ya no van a estar disponibles. Y esto es un grito, prácticamente un grito a otra plataforma que nos abra los brazos. Porque normalmente la mayoría de los que subíamos o de los que subimos videos en YouTube, lo empezamos a hacer no tanto por el dinero, sino por la libre expresión y ya no se tiene. Entonces, si hay otra plataforma que nos quiera abrir los brazos, por favor, aquí estamos varios que queremos salir corriendo. Si tú eres una persona que veía este tipo de contenido, pues vas a tener que buscar en otro lado también. Chicos, yo nada más les dejo este video para que ustedes tengan una idea de lo que pueden o no pueden hacer, cómo mejorar la clasificación de los videos y de lo que se va a tener que estar haciendo en la plataforma. No es para que tengan miedo ni para que digan, ah, ya vamos a tener que dejar de ver videos o ya se va a acabar YouTube. Pero sí, o sea, YouTube está cerrándose, está cerrando las puertas. La gente estamos empezando a ver de dónde jalamos, hacia dónde nos vamos. Yo, por ejemplo, ya abrí una cuenta de Patreon que les voy a dejar aquí abajito a todos mis suscriptores, por si quieren apoyarme, por lo mismo, porque estamos tratando de ver de dónde nos ayudamos, de dónde obtenemos ingresos. De por sí somos canales pequeños algunos y nos vamos a quedar sin nada. Y canales muy grandes que todo su contenido estaba enfocado a contenido familiar, porque salían sus hijos y ellos salían de viaje o salían en algún tipo de cosas así. Y ya no se va a poder monetizar, ya no van a poder obtener un ingreso. Y la gente que había dejado de trabajar para dedicarse únicamente a YouTube y traernos mejor contenido porque ustedes lo veían, porque también nos generaba una fuente de ingresos o porque también les generaba interacciones y podían comunicarse con alguna empresa y tenían los patrocinios o los sponsors, pues ya no lo van a tener. El contenido de maquillaje va a estar también bastante restringido solamente a las mujeres, que se me hace totalmente ilógico, porque hay que ponerse a ver bastante, bastante, bastante de qué, por qué es contenido para adultos el maquillaje. Porque supuestamente mamás, papás no están a gusto de que sus hijos de 12, 13 años, 14, vean maquillaje hecho por hombres. Y está mal, o sea, creo que de esto es la primera vez que alguien está hablando en la plataforma porque yo me puse a leer los términos, me puse a leer todo lo que tiene que ver con contenido para adultos, todo lo que tiene que ver con los temas de contenido para adultos. Y no es una plataforma de despedirse aquí. Para los que ven una familia de 10, no sé, no nos vamos a estar despidiendo como para que sea contenido únicamente para adultos, pero bueno. Díganme ustedes aquí en los comentarios qué piensan sobre esta ley, qué piensan sobre lo que se está implementando en YouTube. Y si saben de alguna otra plataforma, por favor, también díganmelo. Y si quieren ayudarme, aquí les dejo mi Patreon y les voy a estar ahora sí que nombrando al final de cada uno de mis videos y poniendo una imagen con sus nombres aquí. A cualquier persona por ser ahora sí que el inicio. Supuestamente eso es hasta el tercer nivel, pero yo lo voy a hacer desde el primero ahorita por el momento. Así que por favor, apóyennos y apoyen a todos sus creadores de contenido que tengan esta posibilidad de tener un Patreon porque allá les vamos a estar subiendo videos o les vamos a estar trayendo contenido exclusivo. Nos vemos a la próxima. Esperemos. Chao.